¿Qué es la vida de la vida de la vida? ¿Qué es la vida de la vida de la vida? ¿Qué es la vida de la vida de la vida? a otra. Déjalo ir. No vendas una idea falsa de ti. No eres solo tú quien importa, sino todos los que como tú nos alimentan. Déjanos orar por ti. Nuestras infalibles fórmulas procesan tu yo genérico. Modelando en tiempo real la fantástica co-creación en que avanzamos contigo hacia tu plena existencia. Déjanos orar por ti. No creas que tu voluntad aislada tiene la fuerza para aplacar tus fobias y llevarte a comulgar con todos. Modelando en tiempo real la fantástica co-creación en que avanzamos contigo hacia tu plena existencia. Déjanos orar por ti. No creas que tu voluntad aislada tiene la fuerza para poder figurar fuera de nuestros registros. Nadie te conoce mejor. Para navegar contigo llevándote a donde quieras. Cada vez que necesites enfilar tus decisiones hacia un futuro resuelto. En felicidad exclusiva. Dibujaremos tu rastro exacto y a la medida. Resplandeciente diseño. Personalizado VIP. Únete a nuestra omnisciencia. Comulga voluntariamente. Ten fe en nosotros. Sabemos por los demás todas tus actividades. Y nuestras probabilidades de cometer un error al crearte son bajísimas. Si aún así te resistes. Si te quieres unir a aquellos tantos millones en iluso anonimato. Agnóstico. Neutro. Y resuelto. Que te quede bien claro. No tiene nada que ver contigo. Son los demás quienes te hacen a alguien. Somos nosotros. No tiene nada que ver contigo. Son los demás. Son los demás. Son los demás. Son los demás.